¡Caillou! ¡Caillou! ¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo, soy Kai Hay mucho que hacer Mucho por conocer Te invito, soy Kai Mi mundo gira Igual nunca es Con mis papás Mi camino hallaré Duro no es crecer Cuando me siento bien Yo me divierto Soy Kai 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 Soy Kai ¡Soy yo! ¿Qué tienes ahí abuela? Léala por favor La historia de hoy se llama Caillou cuida a Rosie Caillou y Rosie estaban divirtiéndose mucho con el juguete nuevo de Rosie Se divertían y hacían ruido Caillou Toca Caillou 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 ¿Tienes las fresuras? Sí, mami Gracias, Caillou ¿Qué tal si mejor dibujan animales? Así podré descansar en silencio Sí, mami Caillou sabía que él podría cuidar a Rosie muy bien Ahora vamos a dibujar, Rosie También yo No ¡Rosie, no! No, Rosie, ¿dónde es eso? No No ¡No, no! ¡El mío! ¡Basta, Rosie! ¡No! ¡Cállate! ¡No me enfadará! Caillou ¿Qué está sucediendo? Caillou, te pedí que cuidaras a Rosie como hermano mayor No te pelearas con ella A Caillou le pareció muy injusto que su mamá se enfadara con él Él se había esforzado por no hacer ruido Todo había sido culpa de Rosie Mami, yo solo trataba Rosie, necesitas descansar Rosie no quiso Ahora regreso, Caillou Yo, yo Yo ya no quiero ser el hermano mayor de Rosie Oh, Caillou Ahora dime qué pasó Quería que Rosie dejara de hacerlo Pero no me hizo caso No es fácil ser hermano mayor Será mejor que limpie ese muro Yo quiero ayudarte Eso me encantaría Una vez que mis padres fueron a una fiesta Tuve que cuidar a mi prima Bella ¿Y sabes qué hizo? Exprimí un tubo de pasta dental Y se lo echó en su ropa Eso está muy mal Y yo tuve problemas igual que tú ahora Bien hecho, Caillou Caillou Tuca Caillou, estás empezando a crecer Y eres un magnífico hermano mayor con Rosie Caillou, estás empezando a crecer Gracias por ver el video.